Gracias a ustedes y bienvenidos por estar en esta primera, segunda edición de Costa Rica Noticias de este lunes. Les saluda Melisa Valeria y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación. Les recuerdo por donde puede vernos, por Canal 13, escucharnos por Radio Nacional y también a través de todas nuestras redes sociales que usted ya observó en la parte inferior de nuestra pantalla, buscarnos como 13 Costa Rica Noticias y ahí tendrá todo el detalle, así como la señal en vivo de lo que se genera en este noticiero. Como siempre, muchísima información para este lunes 16 de enero, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. A 20 días de las elecciones, la población aún se mantiene fría e indecisa. ¿Qué peso tendrán las próximas encuestas en la decisión de los votantes? El analista Francisco Barahona nos contesta estas y otras interrogantes. La Defensoría de los Habitantes califica de inaceptable que continúe sin habilitarse el conector Barreal Castella. Sin embargo, en el Fideicomiso Ruta 1 insisten que el atraso se debe a la afectación del presupuesto de Conavi debido a Cochinilla. ¿Salió Venezuela de la hiperinflación? Nicolás Maduro asegura que sí. Marcelo Hernández llegó a 60 goles con el Cartaginés y es el nuevo goleador histórico extranjero del club. 12 y un minuto y vamos con el detalle de las informaciones. Las encuestas ya dejaron de ser determinantes en la percepción de los ciudadanos a la hora de elegir al candidato de su preferencia. La falta de credibilidad de estos estudios ha sido su principal problema, según el analista político Francisco Barahona. Para ampliarnos sobre este tema, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa, quien conversa con él. Muy buenas tardes, Roger. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Nosotros estamos aquí el día de hoy con don Francisco Barahona, un experto en el tema político. Y ahí le vamos a consultar acerca del tema de las encuestas. Don Francisco, sin duda alguna, ¿las encuestas pueden tener alguna influencia en los votantes ahora que estamos a pocos días de las elecciones? Bueno, yo le diría que tienen cada vez menos importancia las encuestas, por varias razones. En primer lugar, porque en las elecciones anteriores se ha comprobado que algunas de estas encuestas nunca acertaron, que inclusive los resultados que anunciaban eran un poco dudosos. Y además se dice que hay plata de por medio. Entonces eso resta credibilidad a las encuestas. Hay pocas encuestas serias que sí hay que tomar en consideración, pero digamos que están en el mar agitado de la credibilidad en contra de los partidos políticos, en contra de la clase política, en fin. Entonces este tema no me da la impresión que es fundamental para que un candidato o una candidata levante, digamos, vuelo acompañado por el surgir de esas encuestas. Y en segundo lugar, porque las encuestas lo que hacen es simplemente, si están bien hechas, científicamente hechas, comprobar la fotografía del día que hacen la pregunta a las personas que entrevistan, pero no una proyección de futuro. Entonces pueden pasar cosas, como sucedió en la campaña anterior, que nadie ha previsto, elementos inclusive de tipo manejable para seducir a ciertos sectores de la población electoral que hacen que finalmente las encuestas tampoco tengan importancia frente a la opinión de los ciudadanos. Y los ciudadanos, a final de cuentas, tomarán su decisión, digamos, en ese mare magnum, en esa especie de caos de falta de credibilidad en lo político, y sobre todo, dos elementos adicionales graves. Cada vez al costaricense le pregunta si cree en la democracia. Cada vez son menos los costaricenses, o son más los costaricenses, que dicen que no les satisface la democracia porque los políticos, los partidos, las elecciones, no les resuelven los problemas diarios del acontecer, del vivir permanente. Y entonces, bueno, qué pereza en ese sentido, que los políticos no respeten el voto ciudadano y muchos no van a ir a votar. Ese es el fenómeno del abstencionismo. Pero otros podrían ser, digamos, ir a las urnas un poco engañados por los temas de último minuto. Y entonces, bueno, se inclinan en decisiones que no siempre son las más convenientes, como lo vimos con la elección del actual presidente. ¿Debería el Tribunal Supremo de Elecciones tener más injerencia en el tema de las encuestadoras para garantizar una realidad o garantizar que esos estudios sean hechos de la mejor manera, sin intereses de por medio? Bueno, mire, el tribunal ha procurado intervenir, ha levantado un registro de las casas encuestadoras para ver a cuáles aceptan, cuáles no, cuáles son serias, cuáles tienen un fundamento científico, tienen tradición histórica, etc. Pero no las controla, ni controla ni tiene un equipo de gente viendo si las encuestas que realizan estas encuestadoras que han sido autorizadas a funcionar son correctas. Pero no me parece a mí que esto sea un tema de decisión del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que el tribunal no puede ir más allá de donde ha ido, porque si no estaría chocando con el otro principio constitucional de libertad de empresa, libertad de expresión, etc. El problema es que cada vez la política, y sobre todo la política electoral, se contamina. Se contamina inclusive con recursos mal habidos, se contamina con giros de la política, con argumentos de la política absolutamente demagógicos, yo diría faltas de cultura democrática, e inclusive lo estamos viendo en esta campaña presente, hay anuncios publicitarios que son tremendas mentiras, que son tremendas exageraciones, hechos para justamente golpear en los electores y crear una decisión favorable a esos partidos políticos. Pero estas estrategias mentirosas no funcionan, lo vimos en los Estados Unidos, vea usted las consecuencias. No solo un presidente todavía cree hoy en día que ganó las elecciones, sino que lanzó a su gente, a sus hordas, a demoler casi la figura política, digamos, del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esto es muy delicado. Y pareciera que frente a los días de las elecciones todo se vale. Pues no, no todo se vale. Y los ciudadanos tienen que estar atentos, tienen que tener mucho cuidado a quien escogen con responsabilidad absoluta y sobre todo con ganas de incidir en un resultado que potencie a lo mejor Costa Rica, que eso es lo que todos queremos, y no una Costa Rica en decadencia. Don Francisco, muchísimas gracias, muy amable. Ya ustedes pudieron escuchar un poco de la apreciación del experto en el tema político con respecto a las encuestas, que ya se están dejando de tener esa importancia en el electorado. Pero precisamente hablando de otros temas políticos, pero siempre teniendo que ver con encuestas, vamos a dejarlos con esta nota que les preparamos con respecto al candidato Rolando Araya, que asegura que el Tribunal Supremo de Elecciones más bien debería de estar más atento con respecto a estos estudios. Veamos. El aspirante presidencial del partido Costa Rica, Justa Rolando Araya, arremetió contra las encuestas y alega que deben ser auditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no sucede en el país. El candidato asegura que esas encuestas son pagadas y es muy poco probable que estas puedan decir quién será el próximo presidente. Además, pidió que el pueblo que lo apoya se manifieste con claridad para exigir limpieza en estas encuestas y también hizo el llamado para poder participar en los debates. Hay una sola propuesta que cambie este país. Eso afecta intereses, intereses políticos y económicos que entonces pasan a adversar y usan sus influencias para evitar que yo vaya a debates cuando todo el mundo sabe que el que tiene un pensamiento lúcido y claro para cambiar a Costa Rica soy yo. Y usan encuestas que deben ser auditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, encuestas que todo el mundo sabe son pagadas. Según denunció Araya, sus ideas y propuestas, además de los planteamientos, se distinguen de los demás candidatos a la presidencia de la República. Por otra parte, el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, también tuvo actividades este fin de semana. En una de estas, varios líderes del PUSC y del partido Unión Ateniense buscaron al candidato para darle su adhesión y sumarse de inmediato a los equipos de trabajo. El aspirante comentó que ellos también quieren una mejor Costa Rica, empleo y reactivación económica. El candidato presidencial de Alianza Democrática, Cristian Rivera, dio a conocer una ruta para atender los principales desafíos que enfrenta la caja costarricense del Seguro Social en materia de calidad del servicio, administración de los recursos y transparencia. Como punto de partida, Rivera explicó la necesidad de reactivar la economía para garantizar más ingresos a la caja. Por otra parte, para inyectar más recursos a esta institución es necesario formalizar a los trabajadores independientes para que todos estemos asegurados. Es fundamental fortalecer los recursos para hacerle frente a los desafíos de la pandemia y de la salud pública. Por eso, en primer lugar, es necesario reactivar la economía para garantizar los ingresos a la caja, por medio de la fortaleza más grande que tenemos en el país, el turismo, como una estrategia agresiva para lograr aprovechar la imagen internacional de nuestro país. Además, agregó que si no aprendimos de la pandemia, no vamos a tener posibilidad de reinventarnos. Muy bien, ya para finalizar, nada más comentar que estamos a pocos días de la elección nacional, así que usted debe analizar por cuál candidato debe votar y hacerlo de la manera más informada e inconsciente posible. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos. Esto fue un informe de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa y, por supuesto, que le daremos seguimiento no solo a cómo avanza la campaña política, sino también a esas encuestas que se vendrán presentando en los próximos días. Y seguimos con temas de política y es que los grupos empresariales se unieron para lanzar una campaña que pretende llegar a más del 40% de costarricenses que siguen indecisos sobre su voto el próximo 6 de febrero. Pero la intención de los industriales es poder hacer entender a las personas cuáles candidatos generan mayores oportunidades para el país. La Cámara de Industrias de Costa Rica lanzó una campaña de voto informado con el objetivo de alertar a los ciudadanos sobre los candidatos que quieren aprobar impuestos para las zonas francas o bien declarar a Costa Rica un país libre de explotación de gas y petróleo, entre otras propuestas. La campaña tiene como meta proteger los intereses empresariales y el empleo de miles de personas. Estamos a un mes de tomar una decisión trascendental para el futuro de Costa Rica y tenemos retos y compromisos importantes con la productividad y la competitividad del país. Es por ello que hacemos un llamado para que la población costarricense reflexione su voto utilizando los criterios de generación de empleo, inversión nacional y extranjera, productividad, no cambiar las reglas del juego de las empresas de zona franca y no crear más impuestos. Los empresarios piden a los costarricenses entender que tanto la elección del poder ejecutivo como legislativo deben tener políticas claras tanto en materia de competitividad y generación de empleo. Invitamos a la población costarricense que aproveche estas cuatro semanas para informarse de planes de gobierno, sintonizar los debates, conocer las propuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República y de las posibles personas elegibles en puestos de diputaciones. Necesitamos urgentemente que en los próximos cuatro años contemos con un poder ejecutivo y legislativo enfocado en tener una política clara de competitividad y generación de empleo y que sepan coordinar entre ellos. Las elecciones se realizarán este próximo 6 de febrero, en medio de una gran incertidumbre por la volatilidad del voto que existe en este momento, pues más del 40% del electorado asegura que no sabe por quién estará votando según las últimas encuestas. Adherido a esto, los porcentajes que reflejan los estudios de opinión dejan entrever una posible segunda ronda electoral, donde tampoco hay claridad de cuáles serían los candidatos a la presidencia que llegarían a esta etapa final. Desde el mediodía, pero desde la mañana se presentó el problema de que no aligeraban votación. Y la Organización de los Estados Americanos desplegará una misión de observación electoral para las elecciones que se realizarán el próximo 6 de febrero en Costa Rica, en las que se elegirá presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Esta primera misión del año estará encabezada por la ex vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saimalo. La misión llegará a territorio nacional a finales de enero y estará integrada por 17 especialistas de 8 nacionalidades que combinarán una metodología de trabajo presencial y virtual. Esta será la 17ª ocasión que la OEA desplegará una misión para observar procesos electorales en Costa Rica. Y camemos de tema, y es que una nueva reserva marina denominada Hermandad fue creada por el gobierno de Ecuador en aguas que se extienden hasta colendar con nuestra reserva de la Isla del Coco y otra reserva del Pacífico Tropical. La unificación de las reservas dará origen a un corredor marino en donde transitan tortugas marinas, ballenas, tiburones y mantarrayas. El presidente Guillermo Lazo de Ecuador firmó el decreto de creación de la nueva reserva llamada Hermandad que se incorporó a la reserva del Parque Nacional Galápagos que ya poseía 138 mil kilómetros cuadrados. La reserva pretende proteger la fauna migratoria, por lo que se le unirán más adelante las zonas protegidas de Malpelo en Colombia y Coiba de Panamá. Que todas las especies de estas islas no están aquí meramente para deleitarnos o recrearnos con su belleza, sino para ayudarnos a ser una humanidad más recíproca y agradecida. Si este paraíso está aquí por una razón que sea para ser de nosotros mejores habitantes de la tierra una humanidad que gracias a lo que en Galápagos ha encontrado ha sabido adoptar un comportamiento más solidario hacia la naturaleza y todo lo que la conforma. Hoy este gobierno del Ecuador da un paso más hacia la concreción de ese ideal. puede que seamos un territorio de dimensiones pequeñas puede que nuestra huella ambiental sea ínfima comparada con la de países más ricos pero el planeta también es nuestro y hoy ante el desafío de protegerlos nos agrandamos más que nuestro peso económico sea la magnitud de esta contribución que refleja la determinación el compromiso y el carácter del pueblo ecuatoriano. Al acto acudieron el mandatario colombiano Iván Duque y el expresidente estadounidense Bill Clinton así como representantes de los gobiernos de Costa Rica y Panamá. Hermandad extiende los alcances de la Reserva Marina de Galápagos en la que está prohibida la pesca industrial actualmente es la segunda reserva más grande del mundo y dentro de ella se han reportado más de 2.900 especies marinas. Según indicó el presidente Lazo los mares son grandes recolectores del clima mundial y cuidarlos no es un ingenuo idealismo es una necesidad vital. El Instituto Meteorológico Nacional advierte sobre el incremento de la velocidad de los vientos a partir de este lunes debido al ingreso de un empuje frío El SINAC además pide precaución a las personas porque ya inició oficialmente la temporada de incendios forestales y los vientos podrían propagar con mayor fuerza las quemas. Este lunes ingresará el empuje frío 15 al norte de Centroamérica y esto provocará un aumento en las condiciones ventosas que afectarán entre otros sectores al Valle Central y el Pacífico Norte de nuestro país. Este patrón ventoso se mantendrá durante los primeros días de la semana si se esperan ráfagas fuertes en dichos sectores. Aunado a ello también se prevé condiciones mayormente nubladas y lluvias intermitentes hacia la provincia de Limón y la zona norte. Por su parte en regiones del Pacífico se mantendrán mañanas calurosas seguido de tardes con cobertura nubosa concentrada hacia sectores montañosos. Unido a este fenómeno que afectará a Costa Rica se encuentra el inicio de la temporada de incendios forestales que va desde el 15 de enero y por esta razón las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y del Ministerio de Ambiente y Energía implementaron el Sistema de Alerta Permanente. Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC indicó que con la implementación de este sistema se fortalecerán las acciones operativas de alerta temprana, detección diaria mediante el uso de imágenes de satélite, activación de las torres de vigilancia permanentes y puestos temporales, así como los patrullajes terrestres y aéreos. El SINAC contará con más de 850 personas capacitadas como lo son los bomberos forestales y voluntarios. Ellos estarán al pendiente de realizar acciones de prevención a nivel nacional o en caso de ser necesario la extinción de incendios forestales dentro de los terrenos de patrimonio natural del Estado. Y a las 12 y 18, ¿cómo se encuentran las carreteras de nuestro país? Lo vemos a continuación en pantalla. Ustedes pueden observar la rotonda de la bandera con bastante fluidez vehicular. Desde que se han realizado o adelantado los trabajos en la vía, se pueden observar menos vehículos en esta zona en congestión, así que quienes deben transitar hasta ahora por la rotonda de la bandera podrán hacerlo con total tranquilidad. Ahora vemos en pantalla lo que sería la Uruca, el sector de la Uruca, la Plaza de los Deportes con vista al este. Ahí hay un poco de vehículos, un poco más de vehículos haciendo la señalización obligatoria. Sin embargo, fluye con total tranquilidad tanto para quienes buscan salir como ingresar a la Uruca. Ahora vemos a Tillo 8 con vista hacia la Uruca, la Ruta 39. Ahí sí pueden observar que hay mayor cantidad de vehículos, también haciendo el alto o el semáforo en rojo que hay en esta zona. Ya ahí ustedes tendrán que tener un poco más de paciencia. Recuerden que hoy es lunes y la restricción vehicular está en el casco central de nuestra capital con las placas sumidas. Y a las 12 y 20 minutos hacemos nuestra primera pausa comercial, pero vendremos con una entrevista e información sobre el volcán Uga Tonga que dio de qué hablar este fin de semana. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, ¡reforzate! ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completá tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. La historia de amor, amistad y crecimiento de seis hombres y mujeres jóvenes que se mudan del campo a la gran ciudad de Tokio. Cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Amor que te hace llorar. Un drama como pocos. Los sábados a las 3 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga cálleme usted. Venga cálleme usted. ¿Cuál pandemia? No podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia. No estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales Políticos Sábados y domingos a las 7 de la noche Aquí en 13. Costa Rica Televisión ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinarte escucha Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios Un contacto directo entre el SINAR y VOS Banco Popular presenta el tipo de cambio Y cómo se encuentra la divisa norteamericana para este lunes inicio de semana La compra en 628 colones con 20 céntimos La venta se ubica en 636 colones con 33 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio Y el volcán Uganto, Ungatonga, tomó por sorpresa al mundo con una erupción que fue captada desde el espacio y dio de qué hablar este fin de semana pues aún hoy continúan sus repercusiones La capital de Tonga sufrió daños importantes tras el tsunami causado por la erupción submarina en el pacífico del volcán Ungatonga-Unga-Jaapai La erupción provocó una ola el sábado de un metro 20 en la capital de Nuku, Alofa y según la información proporcionada por la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern El tsunami lanzó barcas y grandes piedras a la orilla Además, la ciudad está cubierta de una gruesa capa de ceniza volcánica En Alaska, a 10 mil kilómetros, se escuchó un potente rugido y en Escocia, la estación meteorológica de Fife registró un salto en la presión de aire debido al fenómeno La erupción duró 8 minutos y fue tan fuerte que se escuchó en las islas Fiji a más de 800 kilómetros de distancia como un lejano trueno Además, causó una cascada de alertas de tsunami por todo el océano Pacífico Nueva Zelanda, Fiji, Australia, Estados Unidos Japón, Ecuador, Chile y Perú aunque en la mayoría de los lugares no ocurrieron grandes percances El fenómeno causó una ola de un metro 20 en la isla japonesa de Amami y un tsunami de menor amplitud en otras partes del litoral En el otro extremo del Pacífico, en Chile el oleaje alcanzó entre 30 centímetros y un metro y dos personas murieron en una playa del norte peruano por el oleaje que provocó El volcán se encontraba bajo del mar a unos 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga Sin embargo, sus recientes erupciones lo hicieron emerger a la superficie y han formado una pequeña isla El gobierno estadounidense y la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF anunciaron ayudas con destino a Tonga Y precisamente la erupción de este volcán submarino Tonga ubicado cerca de Australia provocó que un tsunami, como lo veíamos en la nocta tuviera alguna afectación en la isla del Coco en nuestro país Las autoridades además registraron un aumento de corrientes marinas en playas del Pacífico pero sin mayor afectación Este video tomado por los guardaparques de la isla del Coco Lucas Campos y Catherine Quirós y que fue compartido por el CINAMOT de la Universidad Nacional muestra el tsunami de origen distante que se registró en la isla del Coco como consecuencia de la erupción del volcán submarino Tonga ubicado cerca de Australia La actividad se dio específicamente en la desembocadura del río Genio Según los registros de los mareógrafos de la isla del Coco la altura máxima registrada fue de 18 centímetros a las 2 y 26 de la tarde del sábado Los expertos también detectaron en Quepos actividad con una altura máxima registrada de 32 centímetros y fue a las 2 de la tarde con 47 minutos del sábado Previendo afectación en las playas del Pacífico la Comisión Nacional de Emergencias y la CINAMOT de la Universidad Nacional emitieron una alerta de prevención para que entre las 12 y 20 de la tarde y la 1 y 30 de la tarde del sábado no hubieran embarcaciones, bañistas ni ningún tipo de actividad acuática Hemos tenido reportes prácticamente en toda la costa no solamente de una gran activación de las autoridades, de una colaboración de muchísimas personas para mantenerse seguras y esperando por supuesto la información que se estaba emitiendo sino también de los medios de comunicación gracias a Dios no hemos tenido impactos en ningún lugar no tenemos reportes ni de pérdidas ni tampoco de personas lesionadas y pues esto también nos enseña la importancia de estar preparados y preparadas para poder enfrentar este tipo de eventos independientemente de que las amenazas ocurran en lugares muy alejados de nuestro medio Otros videos como este de una cámara de un hotel en Tamarindo también mostró los cambios en el oleaje y el comportamiento marino de muchas playas del Pacífico Las autoridades locales apoyadas con la Fuerza Pública y Policía Municipal advirtieron a los bañistas sobre el riesgo en el aumento o cambios en las corrientes marinas Afortunadamente no se registraron daños de ningún tipo El aumento en el oleaje se registró en Tamarindo, Playa Potrero Playa Panamá y Playa del Coco Según datos del CINAMOT el tsunami registrado en la isla del Coco es el número 41 que se da en Costa Rica pero el primero causado por una erupción volcánica Esta es la segunda vez que una actividad como esta llega a la isla del Coco Y como lo veíamos en las informaciones anteriores el volcán Ungatonga situado al suroeste del Pacífico entró en erupción el sábado por la noche hora local produciendo un tsunami ¿Pero qué tan común son este tipo de fenómenos y cómo afecta los sistemas volcánicos del mundo? Para contestarnos a estas y otras interrogantes nos acompaña vía remota el vulcanólogo Cyril Muller del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica Muy buenas tardes don Cyril y gracias por acompañarnos Muy buenas tardes Don Cyril, es muy importante mencionar y yo creo que esa es la primera pregunta que nos podemos hacer en torno a ¿Qué tan común es este tipo de fenómenos que incluso pudo ser captado desde el espacio? Bueno, esta erupción que ocurrió el sábado fue bastante grande de hecho no se sabe exactamente todos los parámetros porque acaba de ocurrir y no tenemos todos los parámetros de esta erupción pero se dice que fue la más grande del siglo o sea, hace más de 30 años que no hubo una erupción tan fuerte y sí, hubo una gran cantidad de material y eso generó este tsunami y eso fue el gran impacto que generó esta erupción porque no solo fue en el aire pero también en el agua y bueno, la vibración en la tierra la captamos también con nuestros instrumentos en el Opsicore Ahora, después de este fenómeno que ya como un terremoto puede tener alguna afectación o réplicas ¿Esto podría pasar también en esta zona? No solo con este volcán sino con otros que estén conectados al sistema volcánico en esta parte del mundo Bueno, hay que decir que allá la subducción es particular y bastante interesante porque es como una situación de subducción como en Costa Rica significa que tenemos una placa y la otra que pasa por debajo pero nada más que allá es como en Costa Rica pero hace un millón de años significa que la tierra no está formada y es solo islas entonces lo que vemos en la isla Tonga y toda esta cadena de volcanes es como Costa Rica pero hace algunos millones de años bueno, varios millones de años de hecho cuando Costa Rica estaba naciendo y estas erupciones bueno, ocurren todavía en el agua y eso es lo que genera estas grandes explosiones porque a mezclar el magma con el agua hace una reacción muy fuerte muy explosiva como lo vemos en estas imágenes Podríamos esperar que otros volcanes sacan algún movimiento similar o alguna actividad similar no solamente ahí como lo decía en el Tonga sino en otras partes del mundo sabemos que todo está conectado y bueno es parte del desarrollo de los planetas Sí, exacto bueno, erupciones sí ya ocurrieron bueno, de hecho en Tonga misma había las mismas erupciones pero de menos magnitud ocurrieron en, por ejemplo en La Palma en Las Canarias ahora hablamos mucho de Las Palmas porque es una erupción terrestre pero hace unos años hubo también una erupción volcánica entonces las erupciones volcánicas en el mar son frecuentes y sobre todo cuando las placas se alejan el uno del otro y ahí ya siempre hay vulcanismo Sí, sí Ahora, ¿qué afectación tiene este tipo de erupciones en la vida marina e incluso para los poblados cercanos que están valga la ronda cerca de estas erupciones y hay tormentas de ceniza por ejemplo y demás ¿hay afectación tanto para la fauna como para la vida humana tras una erupción como esta? Sí bueno como lo vimos en sus imágenes primera afectación principal el tsunami que afectó la isla más cerca de la capital Tonga y después claro la nube de ceniza está viajando y eso puede tener afectación primeramente de la caída de ceniza pero también del CO2 que está dentro de la erupción dentro de este gas y este gas hace que pueda oscurecer un poco la la el sol y enfriar un poco a ciertas partes del globo pero de momento es demasiado temprano para saber todo lo que es atmosférico después dentro del mar bueno obviamente todo lo que está alrededor está está bastante bastante afectado toda la toda la la vida marítima alrededor pero eso es como muy muy cerca digamos del 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 volcán no va a afectar todo el pacífico o de momento con esta erupción digamos ahora sabemos y luego la vida sí perdón disculpe continúe sí después la vida humana bueno fue fue interesante para Costa Rica porque hubo este pequeño tsunami por dicha no hubo mayor afectación como como se se notó también hubo el sonido se escuchó muy muy lejos por la este 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 detonación tan fuerte y hasta que justamente metero estación meteorológica del mundo detectaron un cambio de presión y nosotros con nuestros equipos infrasonidos y sísmica detectamos la onda pasar perfectamente precisamente le quería comentar un poco más la afectación nacional sabemos que los volcanes costarricenses como el rincón de la vieja doctor real ha mostrado actividad en los últimos meses podría existir alguna conexión con esta erupción en la actualidad volcánica nacional bueno la conexión directa es una dos bueno nosotros estamos a más o menos 10.000 kilómetros de Tonga no hay una conexión directa en este volcán no es porque uno hace erupción que el otro va a hacer erupción lo vemos a nivel nacional no es porque hay rincón de la vieja que hace una erupción que el volcán arenal o el volcán turial va a hacer una erupción entonces la causa y lo que genera esta erupción no podría realmente afectar los volcanes de Costa Rica podemos seguir teniendo erupción en nuestros volcanes pero la afectación la erupción de Tonga no sería la primera causa de estas erupciones en Costa Rica digamos es muy lejos y la conexión no existe realmente digamos muchísimas gracias don Cyril por habernos acompañado esta tarde darnos una explicación más allá de científica sino social de lo que amerita estas erupciones y también el impacto que crea en el mundo muchísimas gracias Don Cyril con mucho gusto conversábamos con Don Cyril Müller quien es vulcanólogo del observatorio vulcanológico y sismológico costarricense Oxicori y que nos daba este panorama de lo que sucede en el mundo tras esta erupción que dio de qué hablar y como lo decíamos se vio desde el espacio y cambiamos de tema y es que la defensora de los habitantes Catalina Crespo solicitó explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre el atraso con la conclusión de las obras del Conector Barrial Castela el cual debía de haberse inaugurado en mayo del año anterior el Fideicomiso Ruta 1 quien está a cargo de esta obra explicó que el atraso se debe a que la construcción de las aceras peatonales está pendiente debido a que era responsabilidad del CONAVI pero por problemas vinculados al déficit de presupuesto por el caso de Cochinilla se ha atrasado el retraso que acumula el nuevo Conector Barrial Castella el cual debía de estar listo hace ocho meses sigue generando críticas esta vez la defensora de los habitantes Catalina Crespo quien pidió explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte mediante un oficio Crespo solicitó aclarar por qué la construcción de las aceras de esta obra no se efectuó al mismo tiempo en que se desarrolló el Conector así como cuál es el plan de respuesta que se aplicará para solucionar el faltante de las mismas recientemente la Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a los representantes del Fideicomiso Ruta 1 sobre las razones por las cuales la construcción de las aceras en el Conector Barrial Castella no se efectuaron en forma simultánea e inmediata la finalización de la construcción de la calzada tomando en consideración que el proyecto inició en mayo del 2020 y debía estar finalizado 12 meses después sea en mayo del 2021 es inaceptable que continúes en habilitarse esta ruta por un error de diseño de las autoridades que deben rendir cuentas a la población y aclarar cómo y cuándo esta ruta estará disponible para transitar esto en beneficio de los habitantes que circulan por la zona por su parte el Fideicomiso Ruta 1 indicó que la defensora se le remitió una respuesta escrita a las consultas planteadas desde el pasado 11 de enero sobre esto es importante aclarar que desde el día martes 11 de enero se atendieron estas solicitudes de información de parte del Fideicomiso Ruta 1 hacia la defensoría de los habitantes y que voy a proceder a exponer en primera instancia es importante aclarar que cuando se realizó el anteproyecto referencial de lo que hoy conocemos como el conector barrial castella que ya está construido el CONAVI como parte de su presupuesto de conservación vial iba a realizar la ampliación de la ruta 106 trabajos en el sistema de drenajes y también trabajos en las aceras de ese sector específico de la ruta 106 de barrial es por esta razón que no se incluyeron como parte de las labores del Fideicomiso Ruta 1 en la construcción del conector barrial castella porque ya estaban incluidas como parte de las labores de conservación de CONAVI incluso el Fideicomiso contempló soluciones peatonales sobre la ruta 1 en el sector de la ruta 1 donde hay bahía de autobús aceras y también un puente peatonal aéreo sin embargo sobre la ruta 106 no porque ya estaba contemplado como parte de la labor de CONAVI de conservación vial sin embargo debido a los problemas financieros relacionados con el caso Cochinilla esta necesidad quedó sin atender añadieron que debido a esta situación el Fideicomiso será el encargado de la construcción de las aceras mediante una modificación al contrato vigente lo cual implicará un aumento en el costo y el plazo la construcción del nuevo conector Barreal Castella inició en mayo del 2020 y debía de estar lista en mayo del 2021 el consorcio Codoxa Pedregal Casiza fue el encargado de la construcción del proyecto cuyo monto inicial fue de 2.9 millones de dólares y salió Venezuela de la hiperinflación Nicolás Maduro asegura que sí más detalles al volver de la pausa ¿sos profesional en arquitectura en ingeniería civil o en construcción? el centro de patrimonio te invita a dejar tu huella participa en el certamen salvemos nuestro patrimonio histórico arquitectónico 2022 propone un anteproyecto de restauración para un edificio público declarado patrimonio visita nuestro sitio web ministerio de cultura ministerio de cultura y juventud con cámara en mano los reporteros de DW registran los sucesos de actualidad los acontecimientos internacionales o las curiosidades de la vida cotidiana experimentan y relatan de cerca cómo cambian Alemania Europa y el mundo ante sus ojos el reportero los lunes a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión en el Japón de los años 30 Tsuneko la mayor de tres hermanas hace de todo para ayudar a su familia como se lo prometió a su fallecido padre desde este día yo Tsuneko Kohashi voy a ser el papá de esta familia nuestra hermana Toto de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión un programa con entrevistas humor y música en vivo todo en un set que recuerda las viejas cabinas de radio de los años 40 y 50 buenas noches damos y cabelleras bienvenidos a me canso ganso el programa emplumado me canso ganso los viernes a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión un noticiero audaz atrevido y candente pero con profundidad el Zoom de la prestigiosa cadena RT no podemos vendarnos los ojos o mirar hacia otro lado cuando tenemos delante de nosotros mismos retos económicos pobreza extrema lucha contra el terrorismo y mucho más 113 Costa Rica Televisión y el presidente venezolano Nicolás Maduro celebró que su país haya salido de la hiperinflación después de cuatro años y proyectó un crecimiento económico del 4% en 2022 El presidente de Venezuela Nicolás Maduro celebró que su país saliera de la hiperinflación después de cuatro años en su rendición de cuentas ante el parlamento que se extendió el sábado por más de tres horas Maduro presentó el 2022 como el año del surgimiento en medio de la mayor crisis económica de su historia moderna con al menos siete años de recesión La inflación de 2021 se ubicó en 686% según el Banco Central con registros mensuales por debajo del 50% el umbral tradicional establecido para que un país supere la hiperinflación En los últimos cuatro meses hemos tenido de manera consecutiva la inflación de un solo dígito la inflación del año de diciembre de 2021 fue la inflación más baja siendo diciembre el mes de las mayores presiones en el esquema de hiperinflación inducida fue la inflación más baja desde el año 2015 El Banco Central de Venezuela no publica datos del Producto Interno Bruto desde el primer trimestre de 2019 pero el Fondo Monetario Internacional estimó que 2020 cerró en menos 20% pero el organismo indicó que 2021 cerró en menos 5% y calculó que este año terminará igualmente en rojo en menos 3% El mandatario afirmó que se proyecta un crecimiento anual en 2021 superior al 4% y ha hablado de un crecimiento de la economía real del 7% en el tercer trimestre Por su parte por su parte la consultora Econalítica proyectó un crecimiento económico de 3% para 2021 Este año 2022 vamos a una expansión del crédito del financiamiento y del apoyo a los emprendimientos del país Yo llamo a toda la banca pública a toda la banca privada a poner el ojo sobre el emprendimiento Maduro indicó que Venezuela redujo en un punto la pobreza general a 17,7% en 2021 que era de 18,4% en 2020 Dijo que la pobreza extrema se mantuvo en 4,1% y prometió erradicarla para 2025 Los datos de pobreza de Maduro contradicen la data de un prestigioso estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que ubicó la pobreza en más de 94,5% y la extrema en 76,6% Y cada vez más diputados y más votantes conservadores según las encuestas son partidarios de que el primer ministro británico renuncie al cargo por escándalos en las fiestas durante la pandemia Cada vez hay más diputados del primer ministro británico Boris Johnson que piden su dimisión por las fiestas celebradas en pleno confinamiento en Downing Street Así como votantes la última encuesta de Opinion para el diario Observer revela cómo el 48% de los votantes que apostaron por los conservadores en 2019 creen que debería de renunciar como líder El patrón de comportamiento hace pensar que pueden hacer lo que quieran y que los demás tenemos que hacer lo que nos digan Eso no es aceptable desde mi punto de vista No es aceptable para mis electores y no creo que sea un comportamiento aceptable para alguien que dirige el país Todo ello hace que su planteamiento sea insostenible A pesar de que los laboristas podrían sacar hasta una ventaja de 10 puntos aún hay un 22% de conservadores que no considera que tenga que poner fin a su carrera según la encuesta Creo que es absolutamente repugnante que alguien que se supone que es un líder lidere rompiendo sus propias reglas siendo honestos es despreciable Si te pones la mascarilla guardas distancia y te lavas las manos si haces todo eso y estás en tu jardín entonces me parece bien El 67% de los encuestados dice que debería de renunciar si se demuestra que violó las reglas Johnson parece tener la esperanza de que los resultados de la investigación que realiza la funcionaria pública Sue Gray puedan ayudar a capear la tormenta Y los talibanes lanzaron gas pimienta a decenas de mujeres en Kabul para dispersar las manifestaciones en contra del régimen Los talibanes usaron gas pimienta contra un grupo de mujeres que protestaban el domingo contra el régimen en Afganistán exigían que su derecho al trabajo y a la educación fueran respetados Cerca de 20 mujeres estuvieron presentes en las protestas en Kabul coreando igualdad y justicia y blandiendo pancartas que rezaban derechos de la mujer y derechos humanos Desde que retomaron el poder en el país por la fuerza en agosto pasado los talibanes han impuesto progresivamente restricciones a los afganos y a las mujeres en particular El grupo islamista prohibió las manifestaciones no autorizadas y con frecuencia dispersan por la fuerza aquellas en que se reivindican los derechos de las mujeres Las autoridades no han permitido a muchas mujeres retomar su trabajo en la administración pública y en algunos casos las niñas son rechazadas en las escuelas inclusive han prohibido a la televisión emitir seriales a causa de la participación de actrices Y hasta ahora hacemos una pausa para venir con la información deportiva con nuestra compañera Andrea Salazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!